Ya estamos de vuelta, ya ha subsanado todo y voy a presentarlo nuevamente a Miki, como así ya lo conocemos, que es Miguel Ángel González, pero Miki González, el propietario de Culata Jovay Arquitectos. ¿Cómo estás Miki nuevamente? Súper bien, súper bien. Ahora volvimos. Contento de estar acá y contándole un poco a vos y a través de vos a toda la audiencia lo que hacemos, que buscamos trabajar en la vivienda sobre todo y apostando un poco al buen diseño, buena calidad arquitectónica y también reconociendo un poco el valor de nuestra tradición constructiva, de nuestros materiales locales, sobre todo ahora. Trabajamos mucho con el ladrillo, que es un material por excelencia acá en Paraguay, en todas las esquinas creo que hay alguien que construye con ladrillo. Entonces tratamos de rescatar un poco esa tradición constructiva y de los materiales que tenemos en el medio. ¿Cómo nace Culata Jovay? Nace hace como 11 años más o menos, todavía en la universidad, cuando con el arquitecto Sebastián Blanco empezamos a tomar algunos encargos, muy inquietos y con ganas de salir a trabajar. Y bueno, después de haber trabajado con varios maestros referentes nuestros de la arquitectura como el gran maestro Solano Benítez o Javier Corbalán, José Tucubilla, Sergio Ruggeri. Entonces con esa experiencia un poco y esa orientación de esos maestros arrancamos a lanzarnos así al vacío, súper jóvenes y bueno, después de un tiempo ya tenemos unas cuantas cosas hechas y un camino ahí recorrido que nos anima también a compartir a través de los medios lo que hacemos, ¿verdad? ¿Cómo es esto de buscar soluciones de tipo habitacionales? Y lo decíamos al inicio, ¿verdad? Siempre hay una clase, la clase media y de hecho lo hablamos también con el presidente de la CAPAEI, que está como olvidada y que no hay tantos proyectos hacia la clase media como también no hay tantos créditos para la misma. Así mismo, se están abriendo ese tipo de créditos, ¿verdad? Hace un buen tiempo. De hecho, son muchos entes que se tienen que ir acomodando desde el sector privado, del sector público y bueno, todo eso a nosotros nos toca un poco como técnicos trabajar para gente que nos contrata, pero ahora mismo estamos también desarrollando modelos de vivienda que puedan insertarse dentro de los créditos más comunes en el mercado, ¿verdad? Bueno, el AFD. Exactamente. Y sobre todo también después de investigar bastante con gente que trabaja en bancos, etcétera, cuáles son los créditos que más se solicitan. Entonces nosotros lo que estamos haciendo ahora también es tratar de hacer al revés, ¿verdad? Ofrecer nuestro producto a un costo menor que si es que alguien tuviera que contratar un proyecto personalizado. Entonces estamos armando como un catálogo de proyectos para que, bueno, la gente pueda acceder directamente a buena arquitectura, ¿verdad? La que consideramos buena arquitectura, una arquitectura económica, pero no por eso que renuncia a la calidad, a buenos espacios, bien iluminados, bien ventilados. Bueno, la pandemia nos trajo un baldazo de agua fría en muchas cuestiones. Una de esas es la arquitectura. Nos dimos cuenta de que son necesarias esas cuestiones, ¿verdad? De renovar el aire, de trabajar un poco con sentido común y con un contacto con lo natural, digamos. Sí, porque muchos, cuando empezamos a trabajar desde la casa, nos empezamos a dar cuenta de cuántas cosas no nos gustan o cuántas cosas ya nos molestan también. Nos dimos cuenta porque, claro, no lo utilizamos más como un lugar para dormir, sino por un lugar para vivir un 100%. Sí, y es distinto, ¿verdad? También depender un poco tanto de tecnología como el aire acondicionado o la luz, ¿verdad? Finalmente, la luz natural es lo mejor que hay, el aire, las buenas ventilaciones. No voy a decir que no vamos a usar aire acondicionado en Paraguay. No, en Paraguay. En Paraguay no se puede. Es imposible. Obviamente. Pero sí es mucho más sano trabajar y vivir en lugares sanos. Bien aireados. Bien aireados. Porque sí, lo que estás diciendo tiene mucho que ver porque las casas de antes, y no estoy hablando de hace 20 años simplemente, no se utilizaban con ventanales amplios porque decían, no, para que no entre tanto la luz, para que no haga tanto calor. O sea, era otro pensamiento de construcción. Y los famosos techos altos, para que suba el calor. Así mismo. Y hoy nos dimos cuenta que eso no es lo primordial. Necesitamos luz. O sea, teniendo un amplio ventanal entra más luz y hay menos gasto. Exactamente. Finalmente, en la cuenta también influye, ¿verdad? Sí. Entonces, pensando un poco en esas cuestiones, o sea, en la economía, desde ahí, desde los materiales, desde las formas de vivir, para, bueno, ampliar un poco esa oferta. No somos claramente los únicos que estamos ofreciendo esto, ¿verdad? Pero sí, estamos como que lanzándonos a salir a buscar esos clientes más que sentarnos a esperar. Que, por suerte, siempre vienen. Pero, bueno, queremos ampliar un poco eso para dar un poco un aporte también a la sociedad, ¿verdad? Miki, ¿cuáles son estos modelos de viviendas que ya están como ya pre... no pre-hechos, pre-catalogos, pero pre-catalogados, para que de esa forma sí sea la excelente construcción, pero al tener como un catálogo ya pre-fabricado, es más accesible. Así es. Y estamos trabajando en modelos desde viviendas bien económicas, desde 30 metros cuadrados, con posibilidad de crecimiento, ¿verdad? En modelos de 60 metros cuadrados, 100 metros cuadrados y 200, ¿verdad? Porque consideramos que, más que eso, normalmente el cliente ya prefiere una casa personalizada y son otros costos, son otros... es otra forma de encarar, ¿verdad? Es como que ahí hacemos un trabajo bien personalizado, ¿verdad? Así que si no es personalizado, la construcción sí es más barata. ¿Qué carece la construcción? No, en realidad solamente en los costos del proyecto, ¿verdad? Al tener que hacer un proyecto específico para una persona, nosotros nos tomamos el tiempo y la responsabilidad de hacerlo, entonces tiene un costo mayor que este catálogo del que te hablo, ¿verdad? Entonces la idea es un poco esa, ¿verdad? Hay mucha gente que no necesita o no tiene interés de... O sea, lo que haría normalmente es ir, ver, bueno, esta casa me gusta, compro. Bueno, y sin saber de repente, muchas veces uno cae en comprar cosas que de repente no resultan, ¿verdad? Sí. Entonces es un poco eso, ofrecerle a la gente esa opción de tener buena arquitectura sana, saludable, a un costo que no sea fuera de sus posibilidades, ¿verdad? ¿Y cuáles son los costos de estos metros cuadrados de cuáles estabas hablando? Nosotros estamos trabajando con una media del mercado. En realidad lo que estamos haciendo es adaptándonos un poco a los créditos, ¿verdad? Entonces, si hay créditos de 250 millones, nosotros hacemos el razonamiento, bueno, ¿qué podemos construir con 250 millones? Podemos construir más o menos 60, 70, 80 metros cuadrados. Sacamos un modelo que se adapte a eso, ¿verdad? Un crédito de 450 millones de guaraníes. ¿Qué podemos construir con eso? Estamos como que haciendo al revés el proceso. Lo habitual es ver cuántos metros cuadrados tener y después ver cuánto cuesta. Pero así como está la cosa, es como que hay que ir encontrando esas nuevas formas de trabajar, ¿verdad? ¿Y cómo son los planteamientos de las casas de las cuales me estás hablando? Y son, estamos trabajando con tipologías, cosas tradicionales, ¿verdad? De repente, casas con galerías, culata yobay, que sería como una tipología también que es muy tradicional en el interior del país, también que tiene mucho que ver con nuestro clima, o casas en L. Cosas como que la gente ya conoce y que desde hace muchísimo tiempo se vienen haciendo y que algunas de ellas se dejaron de hacer un poco influenciadas por modas y tendencias que en otros lugares funcionan bien, pero que al aplicarlas a nuestro clima de repente empiezan a generar algunos problemas, ¿verdad? Entonces es rescatar un poco eso, ¿verdad? Todavía estamos armando eso, ¿verdad? Pero ya pronto vamos a ir compartiendo nuestras redes, culata yobay, arquitectos, si quieren buscar en la página, etc. Y bueno, eso, eso. Claro, y todas también pensando en poder agrandar en algún momento. Así mismo, sí, porque en la experiencia de lo que venimos haciendo, siempre nos damos cuenta que, bueno, personalmente yo ahora estoy queriendo hacer mi casa y todavía no puedo, entonces estoy pensando en una primera etapa, súper común, ¿verdad? O de repente en una familia pequeña todavía, que todavía no tiene hijos, o tiene un solo hijo, y bueno, después la casa es como un organismo también que va creciendo y siempre pensando ya en eso para que cuando llegue el momento no tendrán que improvisar, ¿verdad? Me interesó muchísimo esto de 30 metros cuadrados. ¿Qué se puede hacer en 30 metros cuadrados? En 30 metros cuadrados, el año pasado hicimos ese modelo. Hicimos una casa de un dormitorio que es prácticamente un monoambiente. Ese mismo modelo de vivienda lo habíamos hecho un año antes, pero que hicimos dos. Está pensado, la concepción es de un amigo de encarnación que se llama Keiji Shibashi, arquitecto, con el que hicimos este primer trabajo porque él quería hacer... El concejal. El concejal, exactamente. El que había concejal, el famoso concejal más votado de encarnación. Pero también con un currículum muy destacado, este arquitecto, también profesor de facultad. Sí, sí, sí. Una persona realmente destacada en la sociedad encarnacena. Así mismo, un amigo que quería hacer dos viviendas en containers, que bueno, de hecho hoy el mercado ofrece también eso. Y está pensado más o menos en eso, pero construido con materiales tradicionales y el container te limita a ciertas cosas. Es una buena solución. Totalmente. Pero tiene limitaciones. Entonces encontramos qué cosas creíamos que se podían mejorar y adaptamos un poco esas medidas y un poco de ahí sale ese modelo de vivienda pequeña de 30 metros cuadrados. Que entonces tiene, que se plantea un monoambiente donde una persona puede vivir tranquilamente. Y tiene su cocina, su... Una pequeña cocina, un baño, una cocina comedor, digamos. Y sala dormitorio. Bueno, hoy en día en el mercado... Bueno, y su patio, ¿verdad? Sí, y el patio, ¿verdad? Sí. Que es lo mejor. Así mismo. Porque los departamentos cuentan con este metraje. Así es. Hoy en día hay monoambientes de 30 a 32 hasta 38 metros cuadrados. Pero bueno, es un edificio. Claro, es otro modo de vida, ¿verdad? Claro. Es vivir en departamentos, ¿verdad? Nosotros también nos dimos cuenta de que de repente culturalmente nos cuesta todavía eso. Pero bueno, el hecho de vivir en una casa con patio muchas veces nos obliga a ir un poco más lejos, ¿verdad? Sí. Y bueno, estamos ahí para solucionar también esas cuestiones. También cuando nos vamos más lejos, la ciudad deja de contar con alcantarillado, con desagües, sistema de desagües cloacal. Igual, de todas formas, te quiero mostrar Molas López. Bueno, también. Que es una de las zonas más caras. También, sí. En estos momentos... Pero bueno, nosotros lo que estamos implementando en estas viviendas ya cuando empieza a alejarse de la ciudad y se mete en terreno que no sabemos si es rural o urbano, son sistemas de tratamientos naturales que se llaman tanques de evapotranspiración. Son tanques que degradan todos los residuos humanos con vegetación, ¿verdad? Con vegetación que va... Le sirve de abono y eso no tiene ningún excedente. O sea, hay un montón de componentes de sostenibilidad que le aplicamos también que se adaptan un poco también a esas cuestiones de acumulación de aguas de lluvia, que se pueden usar para regadío, para limpieza, ¿verdad? Entonces, son algunas cosas que son un plus, ¿verdad? Donde se puede habitar de una mejor manera con uno mismo, con el ambiente, ¿verdad? Sobre todo con el medio ambiente. Así es. Bueno, y también dando solución a problemas que pasan acá cruzando Calle Última. Totalmente. Ya hemos hecho estos sistemas en lugares donde hay cloacas, porque ahí uno ya no se olvida de esos problemas, ¿verdad? Bueno, ojalá igual todos queremos que mejore, ¿verdad? Por supuesto. Pero sí, van surgiendo alternativas, ¿verdad? Así es. Es una solución para cuando no existe. Así es. Que eso, lo bueno, una solución a los problemas, no buscar un problema más. Así mismo. Bueno, ¿y qué más ahora con todo esto? ¿Cuál es la proyección para este año? Y este año tenemos, estamos con obras, estamos, como esto que estaba comentando, ¿verdad? De armar ese catálogo, terminar eso, empezar a salir a tocar puertas, a ver por dónde sale eso. Y, nada, estamos participando también, enviando a la Bienal Panamericana de Arquitectura, que se hace en México este año. Bueno, anteriormente tuvimos el gustazo de poder haber ganado premios internacionales que nos llegaron a publicaciones, generalmente por las reformas que hicimos, muchas de ellas en el centro de Asunción. Y, bueno, estamos un poco también viendo lentamente con gente del sector privado, gente del Ministerio de Urbanismo y Vivienda, tocando puertas en la municipalidad también, para tratar de impulsar planes que incentiven a invertir en las hermosas casas y casonas abandonadas en nuestro centro de Asunción. ¿Verdad? Que el centro es un lugar que cuenta con todos los servicios, pero es como que no hay un incentivo. Pero nunca hay que vivir allí por lo abandonado que está. Así es. Y no hay un incentivo. Como vos decís, no hay multas. Uno puede tener allí varias casas y tenerlas en el total abandono porque no pasa nada. No pasa nada. No hay una multa por no tener la vereda destrozada. Y así el patrimonio arquitectónico se pierde, se pierden oportunidades. Entonces estamos tratando de impulsar esos planes. Ya nos tocó intervenir en algunas. Entonces estamos con esos ejemplos que ya hicimos. Es más fácil convencer desde un inversor. Porque estamos tratando de que no sean solamente cosas como que por amor a la ciudad, que puedan ser rentables. Si no me equivoco, el diputado Borramírez creo que había presentado una ley para esto. Había presentado cosas, pero creo que todo lo que... Bueno, esto es una opinión personal. Cuando se propone y se plantea del Estado, de repente necesitamos que gente del sector privado se involucre y empiece a ver que son soluciones rentables, son negocios que también aportan a mejorar nuestra ciudad. Entonces ahí se logra el equilibrio. No, totalmente. Creo que le había propuesto como quitar impuestos a quienes tuviesen bien las fachadas y todo eso. Y es algo racional. Está bueno. Sí, son ese tipo de incentivos, ¿verdad? Que se necesitan. Así es, así es. Ojalá, ojalá que se pueda porque la verdad que es un muy buen proyecto. Bueno, entonces, ¿dónde la gente puede comunicarse con ustedes? ¿O dónde puede ver más y ver sobre todo los catálogos? Últimamente, el lugar donde... Instagram. Instagram, así. Arroba culatajobai.arq, de arquitectos. Y ahí nos escriben, estamos atentos siempre a las redes. Y bueno, a partir de ahí después iniciamos un camino con cada persona que se acerca, donde nos involucramos mucho y le involucramos mucho a los clientes también en nuestros proyectos. Perfecto, Miki, muchísimas gracias por venir y seguramente seguiremos hablando más para saber todo esto que está pasando con ustedes y con este mundo de búsqueda de sus ilusiones del tipo habitacional. Gracias. Nos vamos a un pequeño corte, ya volvemos. Y ahora una serie es y ya nos cuenta su experiencia con la fibra óptica. ¿Qué tal te fue, Rosy? No te haces una idea de la diferencia, Patrick. Antes veía todo cuadrado y no entendía si estaba viendo un personaje o un edificio. Ahora solo les veo en alta definición y hasta los puntos negros de la cara se les ve. Eh, bueno, demasiada información por hoy. Muy de acuerdo. Solo con personal tenés planes desde 150 hasta 1000 megas de velocidad. Elegí el tuyo desde 100.000 guaraníes. Pedí ahora el 0971 100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Colegio Cerritos, un lugar para crecer. Colegio Cerritos, con la mejor infraestructura. Contamos con plataforma online, clases personalizadas de refuerzos, inglés y computación desde los primeros niveles. Seguimiento vía app y ferias culturales. Escríbanos al 0986 350 660. A todos nos cuesta ganar el dinero. Por eso entendemos el valor de cuidarlo. Hoy más que nunca, creemos que es fundamental elegir las cosas que nos gusta hacer. Y para poder hacer siempre un poco más, hay algo que es muy importante. El ahorro. El ahorro es pagar menos cuando podés hacerlo. Es aprovechar descuentos y promociones para que siempre puedas hacer lo que querés hacer. Porque la vida es hoy y también mañana. Vení a Sudameris. Disfruta todos los beneficios que tenemos para vos y convertite en un artista del ahorro. Sudameris. Todo un banco. Flow Music Experience Flow Music Experience y Samsung presentan Asunción y Codos 2022. El 22 y 23 de marzo en el Espacio Ideza. Foo Fighters Miley Cyrus Doja Cat Y muchos más. Si sos socio del club personal, tenés 15% de descuento en entradas. Asunción y Codos 2022. Víjelo también en vivo exclusivamente por Flow. Desde cualquier dispositivo. Producen G5 Pro y DF Entertainment. Con Flow tenés más entretenimiento. Personal presenta Influencers Influencian a Influencers. Buenas Boys and Girls. Hoy les vamos a contar un poquito de cómo evolucionó la TV. ¿Qué haces Anfar? ¿Acaso vas a decir que con Flow tenés todo el entretenimiento que quieras en un solo lugar? YouTube, Netflix, Amazon Prime y más de 6.000 series que irás para ver cuando quieras. ¡Uf! ¡Man! ¡Está buenardo! Descubrí Flow y convertíte en Influencers vos también. Quedate conectado con Personal. La fibra óptica más rápida en todo el país. A todos nos cuesta ganar el dinero. Por eso entendemos el valor de cuidarlo. Hoy más que nunca, creemos que es fundamental elegir las cosas que nos gusta hacer. Y para poder hacer siempre un poco más, hay algo que es muy importante. Estamos impulsando la educación digital contigo. En un mundo cada vez más conectado, buscamos contribuir con la calidad educativa de nuestros niños, niñas y jóvenes. Dando acceso a un mundo de oportunidades a través de la tecnología. Promoviendo el uso responsable y seguro de Internet y las redes sociales. Trabajando para que nuestros maestros adquieran nuevas capacidades y que mediante la tecnología enriquezcan sus clases. Enfocándonos también en las mujeres, para que potencien sus emprendimientos y desarrollen su liderazgo apoyándose en la tecnología. Y capacitando a niños y adolescentes para las habilidades que demandará el futuro. Con el compromiso de seguir impulsando la educación digital contigo. Entérate más en tigo.com.py Estamos con Windy, una de las gamers. A ver Windy, contanos qué tal sentiste la velocidad de la fibra. Pope, campeona invicta del torneo. Total de puntos en precisión de tigos y sin mira. ¿Qué más te puedo decir? ¡Impresionante! Solo con personal tenés planes desde 150 hasta 1000 megas de velocidad. Elegí el tuyo desde 100.000 guaraníes. Pedí ahora el 0971 100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. A todos nos cuesta ganar el dinero. Por eso entendemos el valor de cuidarlo. Hoy más que nunca, creemos que es fundamental elegir las cosas que nos gusta hacer. Y para poder hacer siempre un poco más.